Una candidatura de personas independientes que no tenemos, no estamos afiliados en ningún partido y demás, después de lo que ha costado, pues no es que todos sean académicos, si llevamos a alguno que es académico, pero sobre todo somos gente que nos ha enseñado la vida. Desde algunos de muy temprana edad han estado trabajando, nos hemos formado en distintos trabajos y de una forma u otra todos es un grupo de personas que va a intentar, que tiene ilusión, que tiene ganas de trabajar y que va a trabajar con el pueblo. Estamos interesados en ocupar un espacio que queda entre los dos grandes partidos, que son, como todos sabemos, el PP y Alternativa Segociana, digo perdón, el PP y el PSOE. Queremos ocupar ese espacio y estar cerca de los vecinos con el día a día. Estar cerca en los pequeños problemas que tienen, de que hoy no tenemos la calle afaltada, que no nos han recogido en los residuos urbanos, etcétera, etcétera. Las grandes infraestructuras entendemos que las deben de hacer los grandes partidos. Nosotros, vengan de quien vengan, las apoyaríamos sin ningún problema, pero las apoyamos, vengan de quien vengan, siempre y cuando que sean beneficio para nuestro pueblo. Si es verdad, que eso lo estamos viendo el día a día, que se propone una ejecución de cualquier tipo para el municipio, y venga de un partido, venga del otro, el otro partido intenta de ninguna manera que no se haga, entonces nosotros queremos estar ahí, y para lo que se proponga, venga de quien venga, pues intentar controlarlo y dar la razón a quien entendamos que va a beneficiar a nuestro pueblo. El estar aquí en el ayuntamiento, por supuesto que saber no ocupa lugar, a mí es de lo que me da envidia de no haber tenido una carrera. Pero no cabe duda de que el ayuntamiento hay que estar mucho tiempo y emplearle mucho tiempo para saber de qué va el ayuntamiento. Nosotros contamos, en este caso conmigo, que llevo cuatro años, y el ayuntamiento hay que saber, en primer lugar, cómo funcionan. Contratos por un lado, qué contratos están bien y qué contratos están mal, qué es lo que funciona de nuestro municipio, los residuos urbanos, parques y jardines, abastecimiento de aguas, plaza de trozos, transportes, todo eso, la fábrica de madera, servicios de limpieza, consultorios y demás. Todo eso hay que saber, hay que entender un poco de lo que es, de todo un poco. Cuando vas al parque, dices, bueno, esta máquina que la pasa que no funciona, hay que saber por qué, que decir, bueno, pues arreglarla, llevarla a arreglar el alternador, o esto, hay que darse una vuelta por los parques y jardines y decir que para eso están, en este caso, controlarlos y que de una forma u otra estén bien. Y los residuos se están intentando, pues bueno, pues de que se recojan todos los días, etcétera, etcétera. Voy a pasar a enumerar un poco estos cuatro años que hemos estado, de una forma u otra, de Fernando y yo como teniente alcalde, he estado tres años, de una forma u otra lo que se ha hecho en el municipio. Entendemos que es poco, que suponía que haber hecho más, algunas de las cosas las llevábamos en el programa nuestro, pero por ejemplo, se ha volado el paseo de Gile Cerril y la calle Tepantes, se ha faltado el acerado de distintas calles, que hoy se está terminando la calle Goya y demás, se ha enrosado todo el centro comercial de la carretera La Coruña, hay pendiente hacer el segundo tramo, que está la subvención y está a punto de contratarse. Se han mejorado los colegios públicos, que hoy el de San Rafael se puede ver, se ha pintado por dentro o por fuera, se ha modificado todo el patio, se va a hacer también, está a punto de hacerse una pista cubierta multiusos en el colegio de San Rafael. Se ha metido en los presupuestos de 2007 200.000 euros para hacer el ayuntamiento en la plaza de aquí de Castilla. Se ha hecho el vestuario de las piscinas municipales, se hicieron al principio, la estación de autobuses la llevábamos en nuestro programa y hoy está funcionando, que llevaba cerrada un montón de años, hemos metido los autobuses debajo de la estructura para que la gente no tenga que estar en la calle hasta que se da el billete lloviendo, etc. El centro de Lidia Vicente llevaba cerrado cuantos años, hoy está ya recepcionado, se han metido mesas de billar, se han metido furbolines, se han metido mesas de jugar alpadas o algo así, se le va a dotar de unos ordenadores y no se ha metido porque no se ha empezado a billar, se ha comprado un proyector para, sobre todo en el invierno, a la juventud de San Rafael, que los viernes, sábado y domingo puedan entretenerse por las tardes en estar allí. Como no se ha presupuestado un personal, se ha pedido una subvención para dos monitores de tiempo libre que está a punto de adjudicarse y también queríamos que se pongan. Se han hecho parques infantiles, hasta en mi colegio hemos puesto también unos columpios, etc. El Paseo Rivera se ha hecho una plaza que entre viento y marea también se ha construido, el aborrado de la carretera Coruña y el del Alto León. Entendemos que si una persona está preparada y demás, pero no solamente con estar preparada, hay que escuchar y yo he visto gente de la carretera que cuando llega al pleno no habla y no reindica lo que debía reindicar, que otros con menos estudios sí que luchamos y hemos tratado de que de una forma u otra se relajera cosas a San Rafael, que sigue existiendo el pequeño ese de, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, la plaza hubo problemas para hacerla porque de una forma u otra se quería hacer una oficina y por el terreno que tenemos allí, que son doscientos y pico metros, nos dijeran, bueno, pues hacemos un piso y, o sea, hacemos un piso y colgamos allí los cartoncillos del tío Juanito como bandera. Entonces se ha luchado por ello y se va a hacer una oficina, está el proyecto esto, cuesta 115 millones, 150 millones hablando en pesetas y de una forma u otra se va a hacer. Entendemos que queda mucho por hacer y por eso queremos seguir trabajando para mejorar el bienestar del municipio, tanto de unos como de otros, por supuesto aquí hay gente que es también de Espinar, de la estación y demás y con eso no quiero decir que se mire solo a San Rafael, sino de que cada uno tiene que intentar, pues, de una forma u otra tratar de que las cosas se repartan y que sean equitativas para todo el municipio. Y, bueno, en principio, pues, será otra vez lo mismo, es un equipo de gente que está dispuesta y tiene ilusión y vamos a hacer lo posible, pues, para que de una forma u otra mejore nuestro municipio. Muchas gracias. Yo quería puntualizar una cosa y decir a Venante, porque he notado en la exposición que nos ha dado un cierto complejo de que no tiene estudios. Eso, quítatelo del medio, quítatelo del medio, porque, primero, los grandes hombres que movieron a este mundo no tienen estudios. Picasso nunca llegó a tener una carrera. Beethoven nunca tuvo estudios. El mismo Mozart tampoco tuvo estudios. Ni tan siquiera Einstein llegó a terminar en sus momentos una carrera como tal. Los grandes hombres se destacan y lo demuestran por sus actos. No por el de hecho que hayan estado cuatro o cinco años, hayamos estado en unas aulas y luego, al final, nos hagan un papel. Eso es, al final, son técnicas del menos. Tu valía está muy por encima de todo ello y no tengas ese resquemor y no te dejes apabullar, porque otras candidaturas tienen mucha gente con muchos títulos. Nuestros títulos son nuestra propia personalidad titulatina y muy grande. Porque, además, él, aparte de la relación de cosas que ha hecho, ha hecho una cosa muy importante, él y los compañeros de así en este municipio, que ha sido gobernar y gobernar con todos. Sabéis de sobra que al principio, después de las primeras elecciones, cuando escribimos el primer resultado, sí que un pacto de gobierno como los partidos con el PSOE. Se intentó gobernar. Al cabo de unos tiempos, era auténticamente imposible, porque ellos no querían gobernar. Ellos solamente miraban por el interés de su partido y el interés personal de algunas personas, y el espinar estaba detrás. Se rompió ese pacto con todo el costo, por decirlo en una forma, político que eso tuviera, y se pactó con el otro partido, con el Partido Popular. Sabéis mejor que nadie lo que costó eso, las broncas, los disgustos e incluso las amenazas que se sufrieron. Eso se llevó adelante, y encima se llevó adelante, con un alcalde bastante inútil, todos lo sabéis. Y eso ha hecho que así, desde la sombra, desde atrás, sea el que realmente haya gobernado este municipio, sin ponerse ninguna medalla, sino trabajando y haciendo otras cosas. Todas estas cosas que le han enumerado se han hecho gracias a que ellos han estado en el gobierno y han cogido las riendas cuando otros no las han querido coger. Ese es realmente tu título y tu carrera, y que es lo que demuestra realmente tu validez.